¡Bienvenidos a los Juegos de Venga la Alegría! Y atención, conductores, estrenamos esto que se llama Llévame la Contraria. Ok, cerebro, ok. Instrucciones muy sencillas. Tenemos dos equipos, uno integrado por Anet Kuburu, Mauricio Marcelata, Cristal Silva y Horacio Villalobos. Y del otro lado tenemos a Sergio, Laura, Ricardo y Tabata. Ahí vienen, ahí vienen. Enfrente a ustedes tienen unas tarjetas con los antónimos de las palabras que tenemos enfrente en un panel, ¿ok? Yo voy a decir qué palabra tienen que llevarme la Contraria. El primero que la encuentre tendrá que correr y pegarla. ¿Qué pasa, querida Anet? Tengo que buscar en las dos mesas. Exactamente, es una única mesa. Pasa un integrante de cada equipo por turno. Es decir, cada quien va por una palabra contraria. Exactamente, para que me lleven la Contraria. Ambos equipos tienen que encontrar la misma palabra que yo diga. ¿Ok? Cada quien en su mesa. Primer duelo, primer enfrentamiento. Es una única mesa. Una mesa. Ricardo contra Anet. Se pueden cruzar porque es una única mesa. Empezamos esto. Llévame la Contraria de la palabra Bonito. Tiempo. Rápidamente. Tienen que buscar el antónimo en toda la mesa. Crúzense. Porque puede estar en cualquier lado. ¿Cuál es el antónimo? Llévenme la Contraria de Bonito. Ya le encontró Ricardo Casares. Vamos a ver si es cierto. ¿El antónimo de Bonito? De Bonito. ¿No sabe? ¿Eh? ¿Eh? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿Está perdido? ¿Está perdido Casares? ¿En la cinta Casares? ¡Al lado! ¡Al lado, Casares! ¡Al lado! ¡En el bien! Se los juro que soy de nada de quitarte el punto, Casares. Te tardaste. Siguiente enfrentamiento. Van Horacio contra Tabata. Horacio contra Tabata. ¿Cuál es la palabra? Llévenme la Contraria de Pregunta. Lo merezco. Tiempo. ¡Vamos! Se preguntan. Tienen que encontrar el antónimo de Pregunta. Rápido, rápido, rápido. ¿Quién se vengan en encontrarla? ¿De qué? Rápidamente. Ahí está Horacito Villalobos. Y Tabata Jalil con la actividad. Ahí viene Horacito Villalobos a toda velocidad. ¿Dónde está? Ahí está. Y es punto para el equipo de Horacito Villalobos. Muy bien. Siguiente duelo. Siguiente duelo. Laura contra Cristal. Atención. Guarden silencio. Llévenme la Contraria de la palabra. ¡Feliz! Ahí está. Rápidamente. Laura, aquí está el Silva. Tendrá que estar. ¡Llévenme contra Cristal Silva! Y es nuevamente punto para el equipo. Siguiente enfrentamiento. Sergio Sepúlveda contra Mauricio Barcelata. Llévenme la Contraria de la palabra. ¡Bueno! ¡Bueno! Ahí está. Tienen que encontrar rápidamente el Antónimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Chéquenle bien. ¡Ahí está! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡No, nada más que pasito! ¡Y es punto para ese equipo! Está empatado esto. Atención. Se empató. Ricardo contra Net. Llévenme la Contraria de la palabra. Pequeño. Pequeño. ¡Ahí está! Rápidamente. ¿Quién será la primera vez que encontrarlo? Vean cómo lo analiza. Vamos 3-1-1 ganando el equipo de Ricardo. ¿Cuál era la palabra? Pequeño. 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 Rápidamente. Encuéntrenla, muchachos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Crúcense! No la hallan. ¡Eh! ¡Ven! ¡La tienen que regresar! ¡No sean tramposos! ¡No sean tramposos! ¡No está! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Busca bien en esa mesa! Está empatado esto. Dos a dos. Por el diserpate. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¿No será al revés? ¡No! Pequeño, rápido, ¿no? Pequeño. ¡Ahí está! ¡Ahí está, Ricardo! ¡Ya sabes! ¡Corre! ¡Ahí está! Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ya está de 2, 2, 3, 3, 4! ¡10 puntos para el equipo! ¡Ve, Ricardo! Atención, siguiente duelo, támata contra Horacio. Llévenme la contraria de positivo. ¡Ahí está! ¿Dónde está? Rápidamente. ¡Búsquenla, búsquenla, búsquenla! ¡Búsquenla, búsquenla! ¡Búsquenla, búsquenla! ¡Búsquenla! ¡Rápido, rápido, Horacio! ¡Y al vamos! ¡Ahí está Tabata Jalil! ¡Rápidamente, por ahí gane! ¡Ahí está Tabata Jalil! ¡Ahí está! ¡Miren qué delicia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Todo muy bien. ¿Todo bien? Cuéntenos, ¿cómo sale la idea de hacer las banderillas del mini? Pues son pruebas que quise hacer para... La situación me obligó un poquito. Y pues estuvimos primero con salchichas... Haciendo pruebas unas con otras. ¿Y cómo? ¿Esta, por ejemplo, de qué son? Esta tenemos de salchicha con queso. Esta es la coreana. ¿La coreana qué lleva? Puede ser salchicha adentro o salchicha queso y piña o puro queso. Entonces, aquí tenemos la que pulpo que lleva salchicha queso. Oigan, están un picados saliendito del Metro Río San Joaquín para que vayan. Porque la verdad es que fueron premiados como una de las garnachas más ricas de México. Así que felicidades. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, oiga. ¿Estas las podemos decorar también? A su gusto, sí. A ver, don Manuel, ¿con qué podemos empezar? Eh, no sé qué se les antono a comer. ¿Qué se les antono a comer? ¿Qué se les antono a comer? ¿Qué se les antono a comer? ¿Esta de qué? Esta de salchicha queso y piña. Es una cara muy llana. ¿Y esa es como la clásica? Esa es la clásica de pura salchicha y queso. Ah, pues mire, yo voy a agarrarle una de la clásica. Mira. Una de estas. Oiga, don Manuel, y también las podemos recubrir de frituras que estamos viendo por allá. Si gustan ponerle fritura. Del gusto de cada quien, ¿no? De la fritura picosita. Ajá. De la que quiera. Exactamente. Hay sin picante y hay con picante. Frutos rojos con habanero. No, 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 ya estoy viendo por qué tienen tanto éxito. Qué delicia. Están muy originales. Y además, don Manuel, dígale al público que venga la alegría que los pueden llevar a su casa, a sus eventos, a su fiesta. Claro, claro, claro. Sí, nos encuentran en todas las redes sociales como las banderillas del mini. Y podemos ir a eventos, a sus casas, a salones de fiesta. Buenísimo. Oiga, y también con papas las podemos acompañar, don Manuel. También, también, también puede ser la combinación. Estas son puras frituras, ¿verdad? Y la fritura se le da como la vuelvecita y se va acompañando. Así es, se le puede agregar. Lo que ustedes quieran ponerle adelante sin problema. ¿Estas qué son, don Manuel? Estas son dulces. Estas son dulces. Ah, no me digas. Sí, estas son de chocolate. Estas son de chocolate. Ah, esta es como de la galleta famosa esa de chocolate, ¿no? Exactamente. A ver, vamos a darle un llegue. ¡Qué delicia! A ver, ¿de qué es? Si es de chocó. ¿Qué puede ser? Tiene una galleta y chocolate derretido adentro. Vean nada más esto. Újule. No, 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 no. Esto está... O sea, ¿es como esta? Parecida a esa. Parecida. ¿Esta de qué es, don Manuel? Es igual, es una galleta, este, como un tipo sándwich. ¿Con chocó también? Es con chocolate. Siento que me morí y me pí al cielo, fíjense. Eso siento. No, no, qué cosa tan deliciosa. ¡Wow! Oigan, banderillas dulces, saladas, afuera del Metro San Joaquín. Suena como un muy buen plan, ¿eh? Váyanse a ir a romancear, invítenle a la novia, a la mamá. No, güey. Y eso se puede acompañar con chocolate, tenemos chocolate líquido, tenemos leche condensada y mermelada también, le pueden poner. La puede llevar mermelada también, cualquier cosa dulce. Claro, sí, sí, sí. Está buenísimo, oiga, don Manuel, esta que está, esta es más gordita. Esa es otro panecito, también muy, muy delicioso. Entonces, pueden igual acompañarlo con leche condensada, con chocolate. Con leche condensada. Esto es como si fuera una crepa. ¡Mirra, ¿de qué quieres? Compañeros, vénganse para acá, ¿de qué quieren su paleta? Llévenlo, 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 mis hermosos. ¿Dulce o salada? Salada. Salada. Aquí hay una ya preparada, mira. ¡Qué rica te la voy a dar! ¡Híjole! Una, acá está, bien rico. Esta solo trae mayonesa, ¿por qué más quieres? No, pero ahorita le voy a echar todo lo que hay. Acá están las salsitas, que la verdad es que muy varias. ¡Mirra! ¡Ay, que me caigo! Con permiso, con permiso. Este siempre tiene hambre. Acá está. Mira, esta es la del pulpo. ¿Sabatita? ¿Y la del pulpo? Es salchipulpo. ¿Salchipulpo? ¿En serio así se llama? Sí, quiero una. ¡Ay, qué bonita! Oigan, don Manuel, ¿esta de qué está cubierta? Es como de sopa instantánea, ¿no? Exactamente. De sopa instantánea, pero estas son saladas también. Esta salada también puede ser. Saladas, dulces, con fritura. Vamos a darle un poquito más. ¿Por qué sigues comiendo, Mauro? Está deliciosa, de verdad. Deliciosa. A ver, muérdale la salada, a ver qué tal. Arrael, anímate. Ahí está. Jala o no jala. Bien o bien o bien. ¿Qué tal está? Buenérrima, ¿no? Qué cosa, qué experiencia, qué maravilla conocer. Y que la gente que nos ve en otros lados, que nos ve en Guatemala, que nos ve en Costa Rica, que vean cuáles son las garnachas de México, Lau. No pueden ni hablar. Está buenísimo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice?